Las oficinas de las embajadas de los diferentes países en Costa Rica están ubicadas en el gran área metropolitana, por lo que los estudiantes de zonas como la del sur tienen que desplazarse. Por esa razón es que la Universidad Nacional C de Región Brunca organiza una jornada en el Centro de Sus Superiores en Pérez Celedón, para que los estudiantes tengan mayor acceso. Muy importante, porque hay mucha información que compartir y mucho interés de parte de los alumnos y de los profesores en conocer opciones para estudiar en distintas partes que no sea el país. Y como conversábamos con algunos académicos, salir del país, de cualquiera, abre mucho las perspectivas. Entonces por eso también es muy importante tener la oportunidad de hacer un estudio fuera, no solamente por la especialidad, sino que además por la experiencia de vida. Los representantes de las embajadas afirman que esta es una buena oportunidad de también dar a conocer los programas que tienen. Además se basa en la descentralización, como lo dijo el embajador de Chile. Eso es parte de los intentos de descentralización que se hacen en todos los países, porque en general nuestra América Latina es bastante centralizada. Y esto es una manera de descentralizar, traer la información a provincias en lugar de que tengan que ir las personas a la capital a enterarse de lo que necesitan. También los interesados conocieron lo que ofrece, por ejemplo, el servicio alemán de intercambio académico. Muy buena experiencia, yo creo que la iniciativa es muy importante, porque muchas veces la mayor parte de la información que tienen las organizaciones cooperantes se queda lamentablemente en la meseta central. Raras veces llegamos con estas iniciativas a las sedes y hay muchos estudiantes en las sedes, hay muchos profesores que pueden beneficiarse de toda la posibilidad que existe de intercambio internacional, en realidad de becas, de estadías, lo que ofrecen las instituciones. Mientras que la coordinadora del sector educación y cultura de la Embajada de Brasil dijo que este tipo de actividades se deben efectuar con más frecuencia. Me parece una iniciativa maravillosa de parte de la Oficina de Cooperación Internacional de brindarle a los estudiantes de sus sedes la oportunidad de enterarse de las becas que ofrecen las diferentes embajadas y los diferentes organismos internacionales. ¿Y en su caso la primera vez o ya en otras ocasiones han venido? He ido en otras ocasiones a la Universidad Nacional en Heredia a dictar la misma charla, a explicarles a los estudiantes las oportunidades que ofrece el gobierno brasileño para estudiantes costarricenses. Los diferentes funcionarios afirman que seguirán viniendo a este tipo de jornadas.